Cuando progresar se quiere, te avientas y es muy sencillo Aunque vengas desde abajo, eso le pasó a un amigo Nacido y criado en Sacualco, de Satanás y otro giro Conocido por el gori, escuchen este corrido Un día faltaron, sus padres tuvo que dejar Su pueblo tierra de los equipales, me viste enfilar al norte Corriendo el noventa y ocho, yo llegué sin pasaporte Y ahí le va con favorito, un saludazo a todos sus amigos De Sacualco, de Torres, por los trujillos, me tiro a la sierra Cuando llegó de primero, ahí le tocó navegar Con su esposa y con sus hijas, viviéndole en un garage Hoy lo ha premiado la vida y por fin pudo arreglarla Mi granulia, señora, sacualco y viene igual Es su familia pa'l gori, fuerza a seguir adelante Jacqueline, Jessica y Lupe Adoración de su padre, Gómez, que es su esposa y también su nieta Karen Allá va con padre, Gómez, que es gente que avala por sencillo mi viejo Puro sacualco, pariente, un tiro a la sierra Salvador, Miguel y Jorge, y José Ampelio y Manuel Y Lupe, Rosario y Ana, Agustina y María Y mi hermano Rigoberto, también mi hermana Leticia Los dos están en el cielo, con mis padres allá arriba A todos el tequilero, y así de abajo pa' arriba Recorriendo el extranjero, llevando la mercancía Pues se dedica al comercio, al producto de la vida Baila conmigo hoy, este es Satanás y otro tío mi viejo Vive la sierra y suba la tierra nueva para bien ti Porque ayuda a todo mundo, él tiene mucha amistad Sus amigos en Sacualco, lo reciben al llegar Porque a todos da la mano, nació con mucha humildad Dios compensa que a sus padres se les cuidó hasta el final Va conmigo a San Francisco, el frío y la amanecida La bendición de sus padres, el gori nunca lo olvida Fueron salvadores, Trujillo y Lupe, su madrecita El saludo para toda la raza, el Sacualco de Torres Y todos los amigos de mi compañero Un viejo anamio, un viejo puro pie de la tierra Cuando progresar se quiere, te avientas y es muy sencillo Aunque vengas desde abajo Eso le pasó a un amigo, nacido allá por Sacualco Es Satanás y otro giro, pa' sus amigos El gori, escuchen bien el corrido El gori dice, si un día me toca morir Señores, que me lleven a Sacualco Pueblito de mis amores, la canción del tequilero Y suene la banda, toquen Que suene fuerte la banda, cuando me vayan pagando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Y entiérrenme con la banda Y allá la estaré escuchando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina